Pérez Celedón registró uno de esos 14 casos de malaria, que en menos de medio año se reportaron en varias zonas de la región brunca. En julio de este año tuvimos la aparición del primer caso, después de varios tiempos que no teníamos, en Puerto Jiménez, que se clasificó como un caso autóctono. Y después de eso hemos tenido casos en Buenos Aires, en Corredores, en Golfito, en Río Claro y en Pérez Celedón. Tuvimos el caso de una niña que estaba internada en el hospital Escalante Pradilla y que se vino a sumar a esta estadística que de julio a hoy ya nos suman 14 casos. Salud vigila de cerca la situación por lo rápido de esos 14 casos. Y al día de hoy, pues tener 14, pues ya en menos de seis meses, pues ya nos representa un evento importante al cual hay que darle la importancia que se merece. Estar atentos a los síntomas es una de las principales recomendaciones que hacen desde el Ministerio de Salud en nuestra zona. Fiebre, malestar general, dolor de cabeza, debilidad. En casos muy graves que la persona se sienta débil, que esté postrada, que se ponga amarilla o que pueda llegar a orinar oscuro o casi como orinar Coca-Cola. Y son signos de alerta y la persona debe consultar. Muchos de estos síntomas se pueden confundir con otras enfermedades como hepatitis, como dengue, como leptospira. Pero acá lo importante es que la persona tenga conciencia de que si, por ejemplo, viajó a un país en el cual se sabe que hay malaria, por decir, un país en el continente africano o un lugar donde se sabe que hay presencia del parásito y del zancudo, pues que lo indique, porque ya eso pues orienta bastante al diagnóstico. Sobre el zancudo que transmite la malaria, los expertos dieron algunas características. Es que cualquier lugar a menos de 600 metros sobre el nivel del mar vamos a encontrar al anófeles albimanos y es un zancudo que prefiere más que todo las zonas pantanosas, los espacios, digamos, que haya zonas estancadas pero de tipo pantanoso y que le gusta dentro de sus hábitos de vida picar más o menos como de las 6 de la tarde a las 5 de la mañana. Según los datos históricos sobre malaria, entre 1957 y 1967 se presentó un periodo importante localizado en el Pacífico de nuestro país.